Nos vamos al Bollywood Playa, que los Panamericanos fue uno de los deportes más seguidos, que a la gente le gustó mucho, sobre todo por la pareja chilena, por Marco y Esteban Grimal. Bueno, el fin de semana, TVN transmitió una definición donde el equipo ganador clasificaba los Juegos Olímpicos. Clasificó un cupo Chile, es decir, habían dos parejas, cuatro participantes, pero solamente puede ir una, una pareja. Y se está definiendo en estos momentos quién va a pasar a la siguiente ronda. Tenemos a Benja Bonom, ¿cierto? Que nos va a aclarar toda esta situación. Benja. Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos acá desde el Parque Peñalolén, donde en un ratito más, a las cuatro de la tarde, se va a estar definiendo a la pareja chilena que va a representar al Team Chile de Bollywood Playa en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. A ver, la modalidad, son tres partidos, al mejor de tres partidos, entre la dupla de los primos, Esteban y Marco Grimal, y la segunda pareja chilena, compuesta por Noé Aravena y Vicente Droguet. El primer partido ya lo ganaron los primos Grimal, por 21 a 16 y 22 a 20. Se quedaron con ese primer punto de esta serie para definir a los representantes del Team Chile en los próximos Juegos de París 2024. El próximo partido se va a jugar a las cuatro de la tarde y en caso de empate, o sea que Aravena y Droguet ganen el segundo partido, se va a ir a un set de oro al mejor de 15 puntos y ahí van a salir los nombres de los que van a ir a los próximos Juegos Olímpicos. Escuchemos a los primos Grimal hablando luego de la victoria del primer punto. Súper contentos, un primer pasito para el objetivo que nos hemos planteado este año y nada, es súper difícil jugarlo porque tenemos un cariño súper grande con nuestros compañeros de entrenamiento, nuestros compañeros de equipo, pero lo estamos dejando todo en la cancha y estamos contentos por este primer pasito. Como dijo Marco, nos conocemos mucho, sabemos de repente las tendencias que tiene cada uno en el juego, entonces eso se pone complicado y hay mucho cariño, los conocemos a ellos desde que eran juveniles, las categorías de base comenzaron a entrenar con nosotros, al día de hoy ya son unos jugadores consolidados, con buenos resultados a nivel internacional. Ya, entonces atentos quedaremos, a las cuatro de la tarde se juega el segundo partido que es al mejor de tres sets, 21 puntos cada uno de ellos, para ver si es que los primos Grimal o la dupla Aravena-Droguet van a representar a Chile en los próximos Juegos Olímpicos. Recordemos que el fin de semana vencieron a Argentina y por eso están en esta definición. Benjamín Rafael, entonces, con toda la información... A Roberto, ya hay que ver que la boca.